¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hemos vuelto a grabar rolos en esta ocasión Y se estarán preguntando por qué tengo esta skin y por qué está sonando esta música de fondo Y es que yo no he puesto esta música, esta música viene de lo que vamos a hacer hoy Y esta skin pues de lo que es aquí este... este... este obi Y no sé qué está pasando, literalmente me está quedando... me estoy quedando suerte con el sonido de fondo de esta música Dicen que es un obi, troll, así que vamos a probarlo y vamos a ver si les gusta también a ustedes Así que chicos, no se olviden de dejar su like, suscribirse y recuerden que me regreso se les da en la descripción Así que si quieren más videos de Roblox, pues ya saben qué hacer A ver, vamos a pasar esto y vamos a pasarlo bien Ok, me está diciendo... es que esto de troll no parece... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me estoy cayendo! Ok, me está diciendo que tengo que pasar... ¿Qué acaba de pasar? A ver... No, 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 a ver, a ver, en lo rojo, ¿verdad? Sí, en lo rojo, en lo rojo, a ver, algo de... Pero, pero, ¿por qué me regreso? A ver, algo de troll debe tener No sé qué debe tener, pero algo de troll debe tener A ver, ahí... ¡No! ¡Pero ya estaba pasando! ¿Por qué me haces esto? A ver, algo de troll tiene que tener, tiene que tener algo de troll Ahí está, ahí está, ahí está, ya está, por fin ¿Hola? ¿Y cómo quiere...? Eh, dice que... que le crea, que confía en él Pero, ¿cómo...? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Yo pensé que me había caído, ¿qué es esto? ¿Ok? Ok, ok... ¿Qué, pero, pero, por qué me... ¡Pero, pero, pero! ¿Qué? ¿Y cómo llegó allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? Ok, eso es un novi... un novi-troll Entonces tenemos que hacer cosas que no nos imaginamos tener que hacer ¡Ah! ¿Por qué me estás matando? ¡Ya! ¡Por favor! Ok, debo decidir por dónde ir, ¿verdad? Ok 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 Perfecto, pasamos, pas... ¡Ey! Esto me da miedo, esto me da miedo Esto tiene que tener... Pero es que no puedo pasar ¡Ah! Tengo que saltar, ok Ok, ya pasé No me he dejado pasar Dice que no toque el rojo ¿Y por dónde paso? ¿Y por dónde paso? Pero... ¿Qué? ¿Y por dónde paso? ¿Y qué quieres que haga? A ver, eso está difícil... No, pero no te caigas así, mona A ver... ¡Ah! ¡Amigo! ¡Gracias! Ok Eh... Tengo que escoger... Tengo que escoger uno, ¿verdad? ¡Dios mío! ¿Cuál de todos? ¡Pero, pero, pero! ¡Si no es uno ni el otro! ¿Cuál es? Este... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué tortura! Dice, recuerda... Eh... Ir por el camino correcto A la derecha ¡Ajá! ¡No! ¡Me voy por la izquierda! Sabía que no era eso A mí no me engañas ya, jueguito Yo te gano ¡Ya deja de... ¿Y dónde tengo que ir? ¡Pero, pero! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por arriba? Ok 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 Ya lo pasamos Ya lo pasamos Ya lo pasamos ¿Y ahora qué? Dice que... ¡Ay! No te creo nada ¡Ay! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Sí me estoy quedando sin... ¡Sí me estoy quedando sin piso! ¡Ay! Ya lo hice ¿Y ahora qué? ¿Aquí? Ok Ok Esto si no fue troll Fue normal Que pase allí, ¿no? ¡Pero deja de matarme! ¿Qué? ¿Y cómo quieres que yo pase? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate Y acá la... ¡Ah! Aquí a la derecha no era nada Era aquí ¡Ya! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero! ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué? ¡No! ¡Pero es que a dónde tengo que ir! ¡Ay! ¡No entiendo nada! ¿Y eso qué acá? ¡Ah! ¡No! Ok ¿Y acá hay otro? ¡Uy! Sí, acá hay otro Ok 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 Esto está complicándose ¿Ah? Esto está complicándose Ok Tengo que ir para allá Pero... ¡Ay! No confío en nada ¡Ay! Sí, es imbécil ¡No! ¿Pero por qué? Me acaban de trolear Acaban de trolear Me acá hay un hueco ¡Y! ¡Ay! No, tengo que llegar más allá Más allá Más allá Más allá Más allá ¡Salta! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero! ¿A dónde está el hueco? ¿Y si voy a la derecha? ¡No hay nada a la derecha! ¿Y cómo llego yo ya? ¡No llego! ¡Ay! Tengo que hacerlo ¡No! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡No llego! ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo paso aquí? ¡Pero es que! ¡Dios mío! ¡Qué estresante es esto! Ok, chicos Descubrí lo que tenía esto Y era que teníamos que pasar por el costado Y luego irnos hacia acá Y luego hacia acá Es una cosa muy extraña ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tenemos que hacer aquí? Ah Ok Saltar 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 Con cosas invisibles Que no tengo ni idea dónde están Porque Porque esto es ser troll Ya pasamos Ay Dios mío Qué difícil Está haciendo esto ¿Y cómo paso? Espérate Ay Dios mío Ya estoy cansada Estoy cansada de este troll ¿Qué es esto? ¿Cómo paso? ¿Cómo quieres que pase? Ay Dios mío No me deja No me deja ¿Cómo pasaste tú? ¿Cómo pasaste tú? Eh Ay Ok Estoy pasando Estoy pasando Lo mismo Lo mismo Ay lo hice Por costa Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde estoy escalando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde escalé? Ah ¿Cuándo nació Einstein? No sé Elijo el destino Uno más uno Dos Pero es cuatro No Pero si me dijiste Que es troll Ay Dios mío Dice If I am you And you are Ok Porque me estás diciendo Tonta Increíble Y esto Ay Cuidado 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 Esto es muy rápido Ay se me va el piso Se me va el piso Ah Se me va el piso Ah Se me va el Esto Ah Dios mío Se me va la vida aquí Hola amigo Hola amigo ¿Cómo estás? Solo tienes que ir Por estos lados Así Ay no Por aquí no es Ay por aquí tampoco Dios mío Y si salto Y si salto Me dejas ir Ok No es por ahí Ok A ver Ay Este juego es un asco No quiero más trolls en la vida Hola amigos ¿Cómo están? Ok Y ahora No ¿Dónde me caí? No sé dónde estoy saliendo No estoy saltando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Increíble Soy lo mejor Bueno Ya no soy lo mejor Pero ¿Y si dónde está el hueco? Es que dónde está el hueco Aquí no sé Dónde es que está Dónde tengo que ir ¿A dónde tengo que ir? Ay Dios mío Qué estrés Ah bueno Sí acá Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Y ahora qué Ay llegamos Llegamos Pero Pero ¿Qué? No me dejes ir No No me dejes ir Por favor Juega No pero ¿Por qué te quedas a la derecha? Si ya habías pasado Uy Ya habías pasado Ya Estoy de verdad Esto de verdad Esto de verdad A ver Una más Una más Ay Dios mío No puedo pasar ¿Y por qué te quedas a la derecha? ¿Por qué te quedas a la derecha? ¿Por qué te quedas a caer? ¿Y por qué te caíste otra vez? Dios mío Esto está siendo muy Ah No pero si ya había pasado Ya había pasado ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Ya pasaste Ya pasaste Ya pasaste Ah no te deja pasar No te deja No te deja Ok Debe haber otra salida Ok Dios este juego Dios este juego Dios ¿Qué picaba de pasar? Ah Me caí ¿Y a dónde tengo que ir? Ay se cayó ese tonto ¿Y a dónde tengo que ir? Tipo avanza Me caí Oye este tipo no va a avanzar Ay mira 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 Soy bug Soy bugger Soy bugger Estoy viendo Ay Acabo de vencerte Acabo de vencerte en tu juego Acabo de vencerte en tu juego Soy tramposa Soy tramposa Ah lo hice Acá ese juego Ah Ahora tú pues A ver Pásale 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 señor Ahí está A casa Pues a casa Chiquito que me matas aquí Ay Dios mío ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que subir acá ¿A dónde tengo que ir? Aquí también otra Te estoy viendo Te estoy viendo un juego Ay Ay vámonos Ey pero ese Pero acá regreso ¿Cómo? Ah que puedo pasarme de todo Espérate no Acá no quiero regresar Aquí sí tengo que pasar así Pero espérate Ah amigo Es para acá arriba Y ahora acá Lo blanco Bueno En lo blanco 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 Lo paso Lo paso Lo paso Ya está Ay ¿Sabes qué? Ya me arte Ya me arte Ah Yo creo que dejamos el video Por el día El día de hoy por acá Así que no Ese fui yo Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos No se olviden chicos Que si quieren que suban más videos De Roblox Tienen que apoyar En mucho este video Compartiéndolo y todo No se olviden seguirme En mis redes sociales Como Twitter e Instagram Y TikTok Estoy subiendo videos por ahí Así que nos vemos Adiós Como odio este juego